Las donas, ¿cuál otra decíamos? ¿Mande? El ojo de pancha. ¿No conoces el ojo de pancha? Las mantecadas, todo está rico y con este clima más, más y delicioso. Por eso se fue Pamela Villanueva, ¿verdad? Sí, Pamela se fue pues al panecito. Y desde temprana hora, cientos de personas se han dado cita en esta panadería. Y ahí estuvo Pamela. Vamos con ella. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Y es que efectivamente apenas baja un poquito la temperatura y a todos se nos antoja un cafecito acompañado de una pieza de pan dulce. Es por eso que nos dimos a la tarea de acudir a esta panadería ubicada en el centro de Monterrey para ver cómo les estaba yendo con la venta. Y para nuestra sorpresa, pues sí, desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a llegar precisamente para comprar este pan. Platicamos con Jessica Cuellar, la encargada de este negocio, y ella nos mencionó que las primeras piezas que se terminaron fueron las conchas y las donas de chocolate. Fueron lo más buscado durante esta mañana debido a el descenso en las temperaturas. También nos estuvo platicando que regularmente ellos elaboran unas 3 mil piezas de pan todos los días, pero ya con la temporada de invierno incluso hacen el doble debido a que ya saben que incrementa la demanda. Además, debido a la ubicación en la que ellos se encuentran, pues hay paradas de camiones, hay muchísimo tránsito, muchas personas que pasan caminando todos los días y que pues incluso con el olor del pan recién hecho, pues se les antoja y hacen una pausa en su camino para llegar precisamente a comprar este rico pan, principalmente para el desayuno, aunque hay algunas personas que prefieren prevenirse y llevan varias piezas para poder disfrutarlas a lo largo de todo el día. Vamos a escuchar parte de lo que nos mencionó Jessica Cuellar, la encargada de este negocio. Cada que hay cambio de temperatura lo esperamos porque pues obviamente que es el cuando se antoja más el panecito, el cafecito y pues por eso vimos un más de movimiento el día de hoy. Incluso nos mencionaba que para la temporada ya de invierno tienen que hacer el doble de pan. Claro que sí, pues si hacemos ciertas cantidades, pero cuando viene la temporada de frío, pues debemos de meter el doble porque esperamos que se muevan más las ventas y eso pasa. ¿Por qué? Porque por el cambio de temperatura pues a todo el mundo se nos antoja que el cafecito y el pan. Tenemos más de 17 variedades de pan, ¿sí? Pero lo que más se mueve y lo que más busca la gente pues es lo típico que es la concha, el paquete, el panquecito, el marranito, todo eso. Pero todo se mueve igual, pero son los que más se mueven. Son al menos los que se terminan primero. Así es. Ya escuchamos más de 17 tipos de panes los que ofrecen en esta panadería entre las conchas, las donas, las orejas, los tomates, los marranitos, polvorones, un sinfín de opciones, pero los tradicionales son los preferidos de todas las personas. Entonces, pues apenas es el primer día, licenciada, en el que se siente un poquito más de frío, pero definitivamente pues las personas no dejaron pasar este antojo de pan y desde muy temprano comenzaron a adquirir este producto. Ya nada más baja la temperatura, la lluviecita. No, no, como decía Jessica Cuellar, la encargada de este negocio, bendito clima. Porque ellos también pues tienen ahí su negocio y tienen muchas variedades de pan. Y lo que quieren, pues obviamente al ver mucha demanda, pues les va muy bien a todos. No, es una calidad. Surten a gran cantidad de restaurantes para sus hamburguesas, sus hot dogs. El pan francés también está suavecito. Yo quería que estuviera ahí, guapura de la compañera Pamela, porque ese olorcito llega hasta acá. Y luego el movimiento de la gente, y luego el cafecito humeando, y luego chopeándole a usted a un tomatito con cafecito. Pero no, pues está ahí en un puente vial. Bueno, ni modo. Gracias, Pamela.